Buenas tardes. Bueno, hoy ha sido un día duro para los trabajadores y las trabajadoras de Nissan, para su comité de empresa, que quedamos aquí tres representantes todavía. Es el primer día, como hemos dicho esta mañana, de muchos que vamos a seguir luchando por nuestros puestos de trabajo. Esta mañana lo hemos dicho de una manera más enérgica, ahora ya quedan menos energía, pero con la misma contundencia. Nosotros seguiremos luchando por nuestros puestos de trabajo. Por el tejido industrial, no solamente por el trabajo nuestro, sino por los que tienen que venir por nosotros después y mantener el trabajo. Y no solamente nuestras empresas, sino también las empresas que trabajan para nosotros. Tenemos compañeros de ACCIONAN que han venido esta tarde, agradecérselos. Y compañeros del servicio médico, también tenemos a la compañera Cristina por aquí. Los compañeros de seguridad que también perderán su trabajo. Las empresas proveedoras que también lo perderán si Nissan se termina yendo del territorio. Y perder este tejido industrial no es fácil de recuperar. Cuando muchos políticos hablan de reconversión, siempre decimos lo mismo cuando llegan al campamento. Para reconvertir, tenemos que mantener la empresa primero. Si no mantenemos la empresa, no hay reconversión posible. Y nada, y dar las gracias a la gente de Moncada y de La Llagosta que han venido también de forma espontánea. Han montado una caminata para venir a apoyar aquí al campamento La Resistance. Y como dice nuestro nombre del campamento, resistiremos y aguantaremos y lucharemos por conseguir mantener los puestos de trabajo, mantener el tejido industrial y que Nissan no se cierra. ¡Venga compañero!